Me encuentro en Frankfurt, en Alemania, y esta es la catedral de los emperadores. Aquí se han coronado más de la mitad de los emperadores alemanes. Pero lo curioso es el origen. Esta empezó como una simple y pequeñita iglesia, una capiña de piedra sólida, en el siglo VIII, en el año 700 y pico. Ha sufrido por lo menos ocho o nueve reconstrucciones a lo largo de su historia. La lección que yo aprendo de esta catedral es que, cuando ya estaba formada, ya estaba sólida, se destruía, bien sea por una guerra, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo. Y lo que hacían los alemanes es no rendirse, perseverar, reconstruir. Y cada vez la reconstruían más grande, mejor, más bonita, hasta lo que tenemos hoy en día. En la vida se nos enseña exactamente lo mismo. No tomes las derrotas como algo final. Dios nos enseña que, aunque caigas, te puedes volver a levantar. Porque de los errores se aprende, y no solo se aprende, sino que mejoramos. Dios te anima a decirte que está contigo para reconstruir tu vida después del último desastre. ¡Suscríbete al VELTAC!